Dios tu presencia Vive en mi Y ya va a ser la vida, tu eres mi par Tu eres mi par Señor Y se lo con tu corazón Tu eres mi par Señor Dios tu presencia Dios tu presencia sin ti Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Vivo a ti en mí Tú eres mi respirar Viva tu presencia Viva tu presencia Viva en mí Vivo a ti en mí Tú eres mi respirar 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 Vivo a ti en mí 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!